Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este nuevo capítulo de Rhyme Bueno, ¿qué os ha parecido el parche? No voy a leer los comentarios porque lo estoy grabando todo el tirón Estoy grabando unos capítulos, he grabado un par de capítulos así seguidos Y los vamos a ir subiendo día sí día, ¿no? Y a ver qué os parece A mí, o sea, primero pregunto, ¿el juego gusta? O sea, es... Bueno, es que a quién no le puede gustar este juego, tío Algo pasa aquí Están ahí como adorando a la torre o algo de eso Bueno, yo voy a seguir al... al ente Vamos a llamarle aquí al... al espía de la capa roja A ver qué pasa, a ver qué nos tiene que contar ¿Qué es esto? ¿Con una llave? Bueno, pues a ver qué es Ah, igual tenemos que ponerlo aquí ¿No? Sí Tiene la forma de la torre Del este de la torre Vale, ahora esto se abrirá Ahí hay otra llave de esas ¡Ah! ¡Qué bonito es! ¡Ah, vale! Que hay agua Vale, voy a tener que dar a todas Y cuando suba el nivel del agua Pues... vale, esto queda Esto es fácil Este... Tenemos otros dos para... Ahí está ¿Se paran? Me temía eso, ¿eh? Me temía que se iban a parar Y de qué manera hago Para activar los tres a la vez Vale, aquí no puedo hacer tampoco Aquí voy a necesitar dos llaves Vale, o sea, tiene que haber como dos llaves aquí Vale, vamos a investigar un poco más por la zona esta Parece como un coliseo ¡Qué guay! Vamos a ver Aquí por la puerta esta Le llamo puerta por llamarle de alguna manera Porque... Esto ni es puerta ni nada A ver por aquí que hay Ah, ah... Esto parece un acertijo De seguir allí arriba Pero aquí abajo Yo quiero saber qué tengo que hacer aquí abajo primero Antes de meterme... ¡Ay! El zorro está allí Voy a seguir la zona, a ver Porque gritar desde aquí No, encima no grito Encima yo por aquí a cantar Por bulería A ver, zorrito ¿Qué quieres? ¿A dónde me llevas? Vale, esto es otra especie de... ¡Oh! Tío, no me dejes así Bueno, yo sigo por aquí Lo bueno es que el juego parece que es bastante lineal Y en ningún momento debería perderme, ¿no? Yo creo que se sabe siempre... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, tío! ¡Ay, qué tirón! ¡Ay, ay, ay, ay! No es vuestro ordenador Os lo aseguro No es vuestro internet Es el juego que va a tirones Sigue yendo a tirones No tantos como antes Eso sí, ¿verdad? Al César ¿Lo que es el César? Pero madre mía Este juego Cuando lanzaron este juego ¿En qué estaban pensando? Madre mía Fijaos cómo está el juego Que no está para nada perfecto Pues cuando lo sacaron Madre mía Tendrían que... Seguramente empezaron a trabajar en el parche Justo cuando lo lanzaron O sea, no me creo que alguien diese El visto bueno a este juego Y dijese ¡Oh! Va a ser un éxito No sé Ya me enteraré A ver qué... A ver qué pasó Con el que dijo que te amaba Porque madre mía Vale, uno... Vale La pregunta va a estar En cómo llegar a los de arriba Porque encima este Tiene pinta de que va a ser... Ah, vale Vale, bueno Vale, vale, vale Vale Estos no Estos parece que son permanentes Sin embargo Este... Ahí, 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 ahí ¡Uy! Desde el pico, ¿eh? Ahí Y estos Los dos a la vez Vale Me voy a tener que dar prisa Para hacer los... ¿Los tengo que hacer a la vez todos? Vale Vale Entonces Me tengo que colocar Aquí Y luego Tiene que haber alguna Forma No Para esos Los dos de abajo Vale Por ahí arriba me puedo subir A ver Pero saltar No puedo saltar Ah, mierda Chico Caídome No Ahí tiene pinta de que Tengo que poder Poner un... Un montículo Un algo Oh Ah, no Mira Me puedo agarrar ahí Bien, bien, bien Bien, bien Y aquí Oh Esto es como más pro Qué guay esto, ¿no? Vale, esto lo puedo mover Vale, esto lo puedo... Lo puedo mover, ¿no? Sí Vale, esto me lo puedo llevar Vale, bien, bien, bien Oh, qué guay Oh, qué guay Se activan... Ahí, se activan todos Eso es Pensaba que tenía que llevarlo por ahí Pero no Vale, y hace como una voz de estas Pero... Vale, de esta manera Si se activan todos a la vez Vale, ahora me tengo que subir aquí Qué guay Se activan... Alalala La locura, padre Qué guay Vale Ahí Para arriba Para arriba Esto es The Last Guardian total A ver A ver Madre mía Este es tope Tope de tocho Vale, a ver Vale, hay que llegar al de allí Entiendo Vale, aquí tenemos otro Pero aquí es donde hemos venido Ah, no, no, no No, si es que a ver Si hemos subido Esto es un nivel más Vale, a ver A ver, a ver, a ver Esto lo puedo mover Hacia donde Lo más para allí Lo más para adelante que pueda Lo vamos a mover hasta aquí A ver Pero no va a llegar tanto Llega hasta... Vale, a esos no llega Vale Ah, vale, vale Vale, esos son dos Lo único Pero son solo dos Y necesito Tres Y el tercero ¿Cuál es el que está ahí arriba? Que parece como más... A ver No, pero Por alguna razón No le da No le da Está como de oro A ver A ver A ver si puedo subir De alguna manera No Vale Me tiene que dejar subir Me tiene que... Eso me tiene que dejar subir Pero Lo que no puedo es... Vale Tiene que haberlo de alguna manera A ver A ver si me deja por aquí ¿Hasta dónde me deja esto? Hasta aquí, ¿no? Vale Porque ahí hay otro Pero... No No llega Tiene que haber tres Tiene que haber otro Tiene que haber otro Vale Vale Por aquí no podemos saltar Ah Mira Aquí veo dos Pero esos dos Serán para otra cosa No serán para... A ver Que sí Que sí Te he visto Ya sé que estás ahí Ya sé que estás ahí Pero a ver Cómo llevo hasta allí Amigo No Solo puedo activar Aquellos dos De allí Y esa torre Tengo que llegar De otra manera Esto es lo bueno De estos juegos Si en un juego De puzles No te atascas No es un buen juego De puzles En eso consiste Vamos Vale Para allá abajo No hay que ir Ay Ahora sí Vale Vale Si se abre Ahí está Eso sí Tenemos que acercarlo Lo máximo posible Vale Ay Se ha cerrado Me cago en Ahora no te vas a escapar Ahí está Los tres a la vez Y eso es Ah Ah vale Hay otros aros De hogar Como subo ahora Vale Bien 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 Aparte Es el señor agaviota Déjeme pasar Ahí está Ala Otro nivel más Ahí está Vale Subimos por aquí Ah A ver No te vayas a caer Mirad el agua Ese color ahí caribeño Vale Subimos Subimos más A ver que hay aquí arriba Ahí Venga Venga chaval Tú puedes Te he visto en situaciones peores Vamos a ver Para arriba Para arriba Ahí Sube Es que a veces me da fallo Los joycon Y tampoco están tan lejos de la máquina Pero A veces como que no Vale Este tiene pinta de dar un zambombazo ahora Vale Esto es lo que estaba en el dibujo Que había que hacer Ahí Bien 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 Ahí se ha quedado todo eso Ahora se llenará todo de agua Sube para arriba Y conseguimos Una llave Oh Que Hola 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 Pero que bonito Vale Ahora se Eso me hará un puente Ahora entiendo Ahí Es que Lo voy cogiendo todo Pero veis los tirones que da ¿No? Veis los tirones que da Ay Dios mío Que pena Que pena Pero bueno Pum Ahí A ver Señor zorrillo Dígame a donde tengo que ir Ah si Vale Pues nada Pues vamos a conseguir la primera llave Y vamos a intentar averiguar donde está la segunda A ver Ahí Hay que ir al árbol este Tiene unas caídas de frames importantes Importantes Y muy serias Estaba viendo ayer un vídeo de De quien era El tuber biohunter Creo que es Está haciendo un directo del juego Y va bien Y va bien Pero claro Píllala ahí Cuando ya son zonas En las que Hay una cinemática Y hay un tema de estos Ahí es donde realmente Puedes analizar Si Si corre bien o no Vamos a ver que tiene Esta señora madre aquí A ver No puedo ¿Por qué no te la puedo poner? No Esto es para cantar Ahí está Vale Colocamos la primera Y la segunda Es que no tengo ninguna pista Creo Pues a seguir buscando Pues nada gente Vamos a dejar por aquí el capítulo Y nos en el siguiente Vale Ahí está la torre Pues yo creo que será por ese de ahí Vamos a ir por ahí A ver si conseguimos la segunda llave Y a ver a donde nos lleva esa Esa estatua No sé como se llama Esa de los faraones Pues nada gente Lo he dicho Que nos vemos en el siguiente Y vamos a ver como Como sigue este juego Nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!